Bueno, digo yo. Segundo, las legañas. A ver, las cosas. Bienvenidos. Dale. Toma, cuatro. Llevo todo el día igual Me doy prisa o me devorarán Vendrán otros que lo harán Siempre hay alguien aún más decidido Estoy ampliamente cualificado para Romper televisiones, dar gritos y tener bajones Echarte todo en cara, no tener ni una cosa clara Estoy especialmente certificado para Hacer estupideces, decir cosas hirientes Beber y creerme muy listo, pensarme que todo lo he visto Estoy ampliamente cualificado Sabes, 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 No me salga mal, son tan absurdos que es normal, si no hay nadie a quien vencer, me propongo para ser vencido. Estoy ampliamente cualificado para romper televisiones, traguitos y tener bajones, echarte todo en cara, no tener ni una cosa clara. Estoy especialmente certificado para hacer estupideces, decir cosas hirientes, beber y creerme muy listo, pensarme que todo lo he visto. Estoy ampliamente cualificado, sabes, sabes, sabes. Sabes, sabes, sabes.